Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Roberto Torres Valle. ¿Qué tal Abraham? Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos. No, a ti por aceptar nuestra invitación a esta obra que queremos compartir también con tu audiencia. Encantados todos, platícanos en dónde estamos. Estamos ubicados aquí en Comitán de Domínguez Chiapas, al sur de México. Y tenemos un clima privilegiado, es un clima templado, 23 grados, 22 grados. Y se mantiene así, con unos cielos espectaculares que, como puedes ver, es parte de la trama de esta composición de esta casa que privilegia la naturaleza como el cielo. Es parte de sentir todo este espacio. Oye, qué bonito te recibe, ¿no? O sea, sales de la calle dura, ¿verdad? Mucho ruido y de repente llegas a este oasis con esta cubierta horizontal que te marca un límite muy interesante en este espacio. Es correcto. Normalmente se utiliza para la cochera. Sin embargo, pues te queda una super terraza con un ambiente muy agradable. Un ambiente muy agradable donde se hace muy versátil todo el espacio en continuo. Está excelente. ¿Qué altura tenemos aquí y qué medidas tiene? ¿Qué dimensiones tiene? El terreno tiene una superficie de 700 metros cuadrados y el cual tuvimos que optar por no rellenar, sino aprovechar la trama que traíamos y dejar en dos niveles la casa. Pero no perdiendo el tema de la continuidad, de la accesibilidad, que es muy importante en nuestros proyectos, porque si te das cuenta, o sea, esta casa no es para un corto tiempo, o sea, es para toda la vida. Y la parte que es de visualizar el futuro en algún dado, una silla de ruedas, o sea, que pudiera ser versátil, o un caminar día a día muy cómodo, sin escalones, en esta superficie que es bastante agradable a la naturaleza. Saludos a los perros chichos que están acompañándonos aquí en el recorrido. Señor perrichos. Está genial cómo de repente sale la pieza blanca. Me encanta que en tus proyectos tomas en cuenta eso, la accesibilidad fundamental, porque se siente también una casa ya para una vida más relajada, ¿verdad? Sí, definitivamente es parte de la... todo nace de la necesidad. Y los propietarios anteriormente vivían en el centro y era más caótico, más complicado, más ruidoso, más tráfico. Y ellos antes... y aquí conjuntaron como que la casa ideal, puesto que tienes como que parte que sea una casa de descanso, pero a la vez es la casa del día a día. O sea, la disfrutas al máximo las 24 horas, los 365 días del año. ¡Qué belleza! Y me hablabas de la implantación, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Sí. Mira, si te das cuenta los árboles, tomamos en cuenta el entorno, que aquí había un árbol... O sea, no tocamos los árboles, son para nosotros parte del básico de la directriz del proyecto. Ahí tenemos este otro árbol, donde injerta todo ese... Nace la introspectiva, que entró el árbol, ahora sí, literal. Y vienes aquí en el recorrido y te remata ese... Ese remate visual con esa palmera, que te da la bienvenida. Imponente esa palmera, ¿eh? Una palmera que... Que ya hizo de las suyas, ya se apropió del... del espacio. Y vas bajando, o sea, en este sutil cambio de desnivel, a otro ambiente totalmente diferente. O sea, puedes decir que allá es otra... Y allá dejamos al principio lo que es una área de oficina, o sea, más... Más que va continuidad con la calle. Eso hace que los negocios se desarrollen en esa parte. Pero cortamos, o sea, nunca ves la casa. O sea, esa es parte de la... ¿Qué tan abajo está en relación a la calle la casa? ¿Como metro y medio? Es correcto, uno cincuenta. De ahí para alcanzar esta plataforma. Y en esta plataforma, pues ya te conectas al interior, que te recibe este... Que retomamos, a final de cuentas, una casa vieja de Comitán. Volvemos al obernáculo, volvemos a nuestros principios de nuestros antepasados. Y pues la casa que se hacía en una forma de L, y aquí la vemos. Y este es un tipo saguán. O sea, esto nosotros lo reivindicamos como una parte del saguán del corredor, aludiendo al corredor, creando otro corredor más alto, o sea, ganándole y llenándolo de vegetación también. O sea, la casa se vive afuera, se vive adentro, tiene muchos lugares, rincones, que lo hacen. Y te vuelves a sorprender, estás aquí y vuelves a encontrar otro jardín que te da un remate visual. Esta generosa palmera, con este muro verde que estamos formando por este lado. Entonces la casa es una L. Es una L prácticamente. Es una S, no sé. Una L. Una L. Fíjense cómo separa el área privada y el área pública. Esto va a estar buenísimo, porque es una casa en una sola planta. Es todo en un nivel. Es la parte del requerimiento, que el área social, servicio y el área privada. Que es la... Y todos que convergen en un jardín. O sea, la idea era que estuvieran vista hacia el jardín. Todos. Todos por todos lados. Y aquí enmarcamos también el cielo. Porque el cielo ya no lo vemos hacia arriba, sino lo vemos enfrente. O sea, esa parte cuando empieza... Vemos de este otro lado esa transparencia. Podemos admirar todo el entorno. Y cuidando esa privacidad que no vemos la calle. O sea, ya nos adentramos y perdemos ya la calle y nos adentramos a otro hábitat. Qué belleza. Qué belleza. Me encanta la pureza de la pieza. Obviamente, creo que es una pieza impoluta, ¿no? Que te habla de modernidad, te habla de frescura. O sea, un espacio que me atrevo a decir que no va a pasar de moda nunca. Es parte, muy bien dicho, que es un anhelo que tenemos en las obras. Que la temporalidad sea parte de ellas. Y estos perritos, Chitsu, se ve que la pasan bien aquí. No, sí. A ver, perritos, pues. Yo sé que ustedes quieren salir aquí en la toma. Es un momento de... Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Cómo es? Han estado todo el rato así. ¿Cuánto mide la cubierta? O sea, ¿qué tiene? ¿Ocho? ¿Nueve? Ocho. ¿Ocho? Es correcto. ¿Vuela de cada lado como metro y medio? Metro treinta. Metro treinta. Entonces, pues, dos treinta menos ocho. Nos quedan como cinco setenta. Aproximadamente. Interiores. Sí. Mira, aquí vamos a recorrer parte de la... De esta alberca que a veces funciona como espejo de agua. Qué bella alberca, ¿no? Y el remate de ese muro verde. O sea, esa terraza, como decías... Y es natural. O sea, todo es natural. Yo pensé que era un muro, pues, verde artificial. No, efectivamente no. Artificial en el sentido del mantenimiento, ¿no? De que lo suben. Pero no, ya vi. Y también la de arriba, ¿verdad? Es correcto. Ven qué belleza. Esto es Mies, ¿verdad? Mies Van der Rohe, ¿no? Esta... Esta elegancia total del... Pero la subes un poco, ¿verdad? Le das este pequeño... ¿Qué sé? Zócalo, zócalo. El nivel de la zona privada con la social cambia de alturas. Jugamos esa parte de alturas en este... En ese sentido, allá más alto. Que agarramos esta otra altura. Jugamos con... Con este espacio por fuera. Y luego, ¿cómo se col... Fíjate cómo el blanco se pinta de colores del cielo? Ahorita que está la nube jugando por ahí, se pone amarillo, se pone azul, se pone... Y el juego de sombras, ¿verdad? Es en un... En un rato también es un juego de sombras que bañan los muros blancos. A ver, a ver, cómo se azuló. Y por acá se pone un poquito verde. Por eso decimos que el blanco nunca es blanco, ¿verdad? Siempre es... Mira el arcoíris, mira qué belleza. Estas son parte de las sorpresas que te dan estas casas abiertas. De recorrerlas y de apreciar nuevamente el cielo. O sea, a veces en las casas nos olvidamos de abrirlos a los espacios afuera. Y esta es una síntesis entre lo interior, lo exterior, que se pierde la... ¿Dónde es el límite de lo del interior a lo exterior? Es correcto. Es como si toda la casa fuera una gran terraza. Que se me hace muy interesante la estrategia. Porque nos hablabas de la casa tradicional comiteca. Claro. Que del saguán. Claro. O sea, pudiste haber hecho una terraza longitudinal, pero haces la terraza comiteca. Es correcto, retomando el lugar y al final le cuentas plasmarla al tiempo con los usos actuales y acomodándola al tema de los clientes que nos requirieron este espacio. Y aquí ya volvemos a entrar a este espacio donde... Fíjense, el ancho de los muros. Ahorita vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué son tan anchos? Ah, ya vimos la trampa. Para darle esa fuerza, ¿no? Claro. Esa fuerza que necesitábamos ahí y también remeter esa para que el paso no interfiriera. Qué bonito se enmarca, ¿verdad? Sí, porque aquí lo interesante es cómo entras en esta pieza tan pura. Es correcto. Y aquí es donde te digo que el cielo ya no está arriba. O sea, ya se plasma en frente. O sea, ya lo tenemos en frente. Se vuelve otra fachada hacia el exterior. De acuerdo. Ay, qué belleza. Entonces me decías, arquitecto, que son como 570. Aproximadamente, sí. De vidrio a vidrio. Sí, es correcto. Y aquí ya puedes percibir todo el espacio, tanto de este jardín como de este otro espacio, de este otro jardín, que se conectan entre esta sala que te comentaba aquí, que hace. Y hasta, es más, o sea, en tiempos de lluvia se disfruta perfectamente en una sala de este exterior, sintiendo, disfrutando el sol, la calma de la tarde, el amanecer. Exactamente, el sol, ¿cómo funciona en esta casa? ¿Cómo está la luz? Porque vemos el atardecer desde atrás de ti. Es correcto, va para allá. Nace aquí y vemos aquí con el desarrollo del sol, el atardecer, cómo va naciendo por acá. Si ahí lo logras percibir ya los colores, los matices que empiezan a dar ya los atardeceres. Sí, claro. Y eso es un lienzo, o sea, este es otro lienzo perfectamente. El cielo es un tema muy característico de esta casa porque constantemente estás viviéndolo y viéndolo y cambiando de una tormenta a un, como acabamos de ver, el arco iris, un atardecer morado, naranja. O sea, entonces esto se vuelve dinámica, la casa se vuelve muy, no es aburrida, es una casa con vida, entre la naturaleza y los tiempos de sombra, luz, es parte de, y de recorrer los espacios. O sea, te puedes tomar un cafecito desde allá, desde aquella terraza de la, de la recámara, como te puedes ir a la terraza de, de la cochera, de este otro espacio. Entonces te, te invita a, a disfrutar la casa, o sea, que no tengas un, un día a día igual, sino te permite un día a día diferente. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y ahora, ¿qué altura tenemos? ¿Tres metros? ¡Tres veinte! ¡Tres veinte! ¡Es alto! ¡Es alto, es alto! Y aquí es donde empieza también el, el, el artificio, ¿no? El oficio del arquitecto, de cómo distribuyes, ¿verdad? Claro, y aparte de sombra. Estas recámaras y la sala comedor cocina. Es de la cocina, de tamaño justo, ¿verdad? Y que invita también a la conexión con el exterior, sin tanta complicación. Muy pragmática en el sentido de disfrutar cada espacio. Por allá atrás tenemos áreas de lavado. Exacto, o sea, la conexión que tenemos aquí por parte de, de directo del área exterior, así como. Ok, nos vamos al distribuidor. Y esta parte es donde tenemos una, el medio, el baño de servicio. Y lo que converge al área de las recámaras, con este unificador que podemos apreciar aquí. Que igual se baña de luz y un juego de luces aquí en la sombra. Se siente como patio también, ¿verdad? Sí. Como todo este vidrio. Es parte de, aquí con alguna temporada se le coloca aquí en esta parte de macetas y todo el desarrollo que converge. Ok, ok, ok. Ay, está ventilando hacia el cuarto de lavado. Exactamente, que se conecta entonces es parte de la... Hacia el jardín. Es una continuidad. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene más o menos la pieza de L? 320 metros cuadrados en conjunto con la parte de la área de recámara, estancia, comedor, cocina, área de servicio. Y tres recámaras que maneja esta casa. Entonces son tres recámaras cada una con baño completo. Y su vestidor, exactamente. Entonces eso hace muy cómodo el espacio, o sea, porque también tenemos todo lo que requieren. Entonces se disfruta cómodamente cada espacio. Con la comodidad de la casa. Excelente. Arquitecto, pues muchísimas gracias por compartirnos esta finísima obra. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros por estos rumbos. Encantado. Y vas a ver que vamos a estar constantemente visitando la Avenida Ciencias. Bienvenido, bienvenido para seguir mostrando las obras ahí en tu canal. Con muchísimo gusto. 300 metros me dijiste. 320. 320. Y ya contando los volados, la terra... Obviamente sin contar la cubierta. Sin contar. Nada más, digamos, que losa. Losa. Esa cubierta ¿cuánto mide? Sí, 9 metros de largo. Por 6. Por 6. ¿Y decidiste colocarla al principio? Sí, como un remate de un filtro. O sea, a modo de que... Y es que a veces también se antoja como que una reunión al exterior por el tipo de clima, ambientes, todo, y tenemos allá un sanitario que funciona para la parte exterior, o sea, sin necesidad de conectar con lo interior. Pudiera llegarte a dar el caso, cerrar la casa y la casa funciona perfectamente y se desarrolla aquí muy cómoda para una reunión, una fiesta, en este jardín. Este súper jardín. Que fíjate, esto nos dice también cosas, que lamentablemente, jóvenes, la arquitectura ya no puede jugar con saguanes hacia el exterior, porque por temas de seguridad ya no es tan fácil abrirse hacia las calles. Pero no significa que el saguan se pierda. Este es un saguan al interior. Entonces, creo que, pues obviamente no siempre contaremos con terrenos así de generosos, pero creo que al menos si tenemos el concepto en la mente, lo podemos buscar. Él se despide. Yo me despido. Estuve acompañándonos durante todo este recorrido. El perrito se llama perrito, perrito esponjoso. Saluda a todos los otros perritos que están viendo este video. Por favor, comenten quién está viendo los videos con sus mascotas. Me han mandado capturas de pantalla, fotografías al Instagram, de que están viendo la tele, el canal, con el perrito así sentado y poniendo un chorro de atención. Como arquitecto. El perrito así, como el video es como muy dinámico, de que fluye. Como que capta la atención, como si el perrito estuviera viendo a través de una ventana, ¿no? Sí, yo creo que sí, así lo ve la tele. Entonces, creo que es una buena práctica ver el canal con su perrito o su gato. A mí me encanta cómo el blanco cambia de color. Es como muy transparente. Y esa terraza, ¿cuánto mide? ¿Qué mira? Como cuatro, cuatro y medio, ¿no? Más de cuatro. Cuatro y medio por los ocho. ¿Por los ocho? De volado a volado. De volado a volado. Ahí sí, aprovechamos todo lo que... Súper terraza. Súper, súper terraza. Fíjense lo que puede hacer la casa. Porque tú tenías el jardín libre, ¿verdad? O sea, la forma en la que ibas a implantar la casa, pues de alguna manera también era muy ambigua, ¿verdad? O sea, podía ser de cualquier forma. Claro. Sí, lo hubiéramos podido poner todo allá y... Sí, sí, sí. Pero después de analizar cada posibilidad, pues llegamos a esta conclusión de emplazarla en este sentido para disfrutar ambos jardines, ambas vistas, todo el desarrollo. Porque al final de cuentas es un recorrido. Volvemos al recorrido hacia la casa. O sea, que no sea tan directo. Es un recorrido hacia todo. La escondes. Fíjense, fíjense, fíjense. Ahí les va el análisis que alcanzo a entender. O sea, tienes este eje, como que el límite del terreno es este muro, ¿verdad? Es correcto. El terreno es una L. Exactamente. Entonces, tú ya tenías una línea muy marcada, pues, que era este límite. Entonces, pues aquí tú tomas la decisión, ¿verdad? De hacer la casa después de la pata de la L, ¿verdad? De remeterla. De remeterla y liberar el jardín. Exactamente. Y luego dices, si el agua esbelta, puedo hacer dos jardines. Es correcto. Y es que mira, el reflejo mismo del cristal hace que por acá se vea verde también. O sea, cuando se conecta. Es cierto, es cierto, es cierto. Está buenísimo. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? En Facebook, Altoba, Proyectos y Construcciones. En Instagram, arroba Grupo Altoba. Y también los invitamos a que se registren en enobra.org, una plataforma que es especialista en todo el tema de la construcción, para que puedan contactarlos de una manera más sencilla. Si no cuentan con Instagram o con Facebook. Perfecto. Muchísimas gracias. No, a ti y bienvenido y gracias. Hombre, encantadísimo. Y más cuando es una arquitectura, pues, de este nivel. Es una, es una joya.